Almirante Brown, un equipo de segunda, con una barra de primera a los monstruos. Entramos a su grada, la popular, acompañados de manoplas, una vieja gloria de la barra que recuerda tiempos mejores. Esto tiene su precio, puede quedar en cana, llegar a tocarse lastimado. Vi como los muchachos se peleaban, no con la agresividad de hoy, a los punetazos, y ganaban a los más guapos, no había lastimado, no había tiro, no había puntazo. El ambiente es de fiesta, han prohibido el acceso a la hinchada visitante. En otras ocasiones, la violencia estalla. ¿Por qué a veces hay enfrentamientos con otras bandas? Con otras bandas, porque es como el folclore, es como el canto de cancha, nos cruzamos. En el lateral Gastón, uno de los máximos referentes del periodismo deportivo, retransmite el partido, analiza el fenómeno de las barras. Así que mientras la relación barra brava y política siga siendo muy estrecha, lamentablemente creo que el problema no tiene solución. Los barra bravas controlan la reventa de entradas, banderas, pases de jugadores. Con precio elevado, en 40 años hubo 300 asesinatos vinculados al fútbol.